Sí, realmente es importante lo que hace la Fundación Conex, que todos los años premia otra área distinta, en este caso le tocó a los científicos, y realmente es importantísimo, porque en momentos que se está discutiendo la pertinencia de la ciencia, en momentos que se quiere privatizar el CONICET, en momentos en que se dice que el Estado no tiene que invertir en ciencia, lo que tenemos acá son los mejores científicos y científicas de la Argentina, cada uno en su área está trabajando enormemente, haciendo aportes, por un lado, a la resolución de los problemas de nuestra gente, por otro lado, a la transformación del proceso productivo, y todos defendiendo la soberanía nacional. El nivel de los premiados, de los contenidos, de toda la ceremonia de premiar la ciencia, demuestra para qué está la ciencia y la tecnología en Argentina. Sin esto no hay desarrollo, sin esto no hay futuro, no hay país. Con los vaivenes que hemos tenido, sigue avanzando y demuestra no solamente el avance del conocimiento, sino las aplicaciones que tiene. Creo que es muy importante que la Fundación Conex haga estos eventos y ponga en el escenario la ciencia, que es tan importante, tan difícil de traducir en pesos. Muy agradecido, con una enorme responsabilidad y con el deseo de mostrarle a la gente que la ciencia es importante. Que la ciencia, desde su primer momento, desde el momento en que es la ciencia básica, hasta todo el camino que nosotros pudimos recorrer, hasta poder aplicarla, tiene sentido. Y tiene sentido, es imposible pensar en un país que no tenga educación pública, que no tenga salud pública, y que no tenga ciencia y tecnología. La ciencia nos ayuda a sobrevivir y a transformar la sociedad. Y lo que deseamos es transformar la sociedad.